Música 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 tu compañía antes si señor si señor por la 92.7 FM la correntada estás en roja directa mi nombre es César y vamos a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas te recuerdo nuestros teléfonos el 437393 y el número de celular donde podés mandar mensajitos whatsapp etc, etc, etc el 1555 5587 1555 5587 ustedes están esperando que yo diga la palabra mágica que es sorteos yo digo sorteo y ahí empiezan a llorar los teléfonos y todo eso los que quieran comunicarse y anotar la va a atender Josefina Correves del otro lado llamen nombre completo por favor y vamos a hacer el próximo jueves un sorteo importante aquí seguramente de la gente de LEN sería Luna de 25 mayo 780 con toda toda la mejor ropa interior de aquí de la ciudad de San Pedro no solo la mejor en calidad sino la mejor en precios también LEN sería Luna de 25 mayo 780 el próximo jueves vamos a hacer sorteos aquí en vivo en vivo que se yo unas 6 poner unas 6 en box en tanga lo que usted quiera lo vamos a hacer el próximo jueves luego voy a colgar una fotito en nuestra página de Roja Directa de internet y ahí le vas a tener que dar me gusta seguramente compartir y automáticamente también vas a estar participando del próximo sorteo de Lensería Luna de aquí de Roja Directa el próximo jueves ¿eh? ¿está claro? ahora sí no tiene más excusa ¿eh? 555587 esas son ese es el número del celular si no podés llamar al 437393 si no también en nuestra página de Facebook Roja Directa automáticamente ahí vas a ver toda la información en el mundo de deporte bien dicho esto rapidito rapidito eh bueno a ver primero y principal recordemos que Ciriliano es jugador de Tigre mediocapista llegará al club de victoria préstamo por 6 meses con opción de compra viene de jugar en Dallas Estados Unidos ¿por qué digo esto? porque la verdad que a mí siempre siempre me gustó Ciriliano ¿eh? tuvo ahí un pequeño bajón y bueno ahora puede ser que en Tigre tenga rodaje el mediocapista es aquí el Ciriliano dejó River y jugará en Tigre este está préstamo por 18 meses con opción de compra en el club que dirige Mauro Camoranesi le han sacado una fotito a este gran jugador gran jugador puede ser que le vaya bien este a Ex River que la verdad que juega muy bien ahora el que se va de River entre signos de pregunta es Emanuel Mamanas que está a punto de convertirse en el nuevo jugador de la Fiorentina a cambio de 9 millones de euros uno menos de lo que estipula su cláusula de rescisión por lo tanto no viajaría Mendoza con la delegación que el próximo sábado afrontará el segundo superclásico del año ante Boca la idea del club de Florencia es que Emanuel Mamanas viaje inmediatamente a Italia para poner la firma y tener su primera experiencia en fútbol europeo Mamanas sería entonces con 23 partidos en primera de River 16 de ellos por el torneo local 3 por Libertadores la misma cantidad por la Sudamericana y al restante por la Copa Argentina lo que motorizó inmediatamente que el equipo de Núñez iniciara gestiones con Colón de Santa Fe para contratar al zaguero Germán Conti de 21 años y la operación podría cerrarse previo al final del mercado de pase bueno primero primero lo de Emanuel Mamanas hoy en el trabajo me decían Emanuel Mamanas tanta plata ya se va pero es futuro clave este pibe no solo está en la vista del Tata Martino para jugar el Sub-21 en Río 2016 y también se lo había nombrado como jugador ya mirándolo como para el próximo mundial también para la Copa Centenario había mucho la verdad que es un muy buen jugador hubiese estado bueno que jugara una temporada más en River pero bueno estaría emigrando por mucha plata por mucha plata a las fiores el millonario también quiere al delentero uruguayo Iván Alonso otro tema lo de el uruguayo Iván Alonso que también ya vamos a hablar Germán Conti Germán Conti River inició gestiones con Colón para contratar al zaguero Germán Conti de 21 años y la operación podría cerrarse previo al final de este mercado de pases el defensor suma 47 partidos oficiales con la camiseta rojinegra el millonario también está por cerrar Colón el uruguayo Iván Alonso Germán es impresionante la cantidad de jugadores que salen de Colón de Santa Fe tengo entendido según la página oficial de Colón en un principio se estaba hablando de que pese a que habían muchos habían pedido por este defensor no solo que había una cuestión de dinero pero que viendo que se estaba terminando el tiempo digamos para este mercado de pases él habría estrechado manos de palabra con el club de Colón diciendo que él no se va a ir ahora que llegó River con toda la platita podría ser podría ser que parece parece que desembarcaría en River Plate este gran gran defensor Germán Conti como bien decíamos tiene 47 partidos en primera y tan solo un gol jugó bueno todo el torneo de reserva en Colón de Santa Fe ascendió a primera división con Colón de Santa Fe no podemos decir mucho de Germán porque tampoco tiene son pocos partidos Germán Andrés Conti de Santa Fe nacido ya en el año 94 así que vamos a ver este también la verdad que es pichón de crack ojalá llegue a River la verdad que necesitamos un defensor más vamos a ver qué es lo que pasa ahora lo de Alonso seguimos con la novena lo de Alonso es un tema de dinero el presidente nacional aseguró que es inminente la llegada del delantero a River pero dejó en claro que quiere un resarcimiento económico el club uruguayo pretende alrededor de 500 mil dólares por este delantero de 36 que va a cumplir 37 años la llegada de Iván Alonso a River es inminente si bien falta una reunión clave entre la dirigencia millonaria y la de nacional para terminar de cerrar el pase todo indica que el goleador de 36 años se calzará la banda aunque en el club uruguayo no quieren quedarse con las manos vacías es un tema de dinero queremos plata por la idea del jugador expresó José Luis Rodríguez el presidente del bolso en diálogo con una radio local de esta manera el dirigente ratificó una vez más que no quiere futbolistas de River involucrados en la transición en la transacción o sea queremos plata es lo que quiere aunque si un resarcimiento cercano a los 500 mil dólares por el contrato vigente que tiene Alonso hasta junio con la institución de Montevideo en un momento se habló de la posibilidad de que Nico Bertolo o Tabreides se fuera a nacional pero quedó rápidamente descartado si un técnico de un equipo grande lo llamó por teléfono y le dijo que lo quiere tener es difícil competir por eso uno se tiene que sentar y hablar con el futbolista hoy River es el campeón de América pero no es más grande que nacional a la mierda aunque entendemos la decisión del jugador y el presente del club por el millo ayuda es cuestión de horas el arribo de Alonso Núñez recordemos que Callardo decía que necesita un jugador ya, ya, ya y que tenga la suficiente experiencia como para ponerse la camiseta de River pesada la camiseta de River y que ya sepa que es lo que tiene que hacer que no necesite ni mucho menos en pretemporada este gran gran jugador con un gran historial Iván Alonso que ojalá 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 ojalé desembarque en el querido River Plate de Alonso y cuando salió al aire no, pero no puedo no, porque sale allá y los de youtube me mandan la monetización, que no puedo pasar de una bolvada, me ponen así un cartel que vos de te que pagas eso son cuestiones nuevas todo por el canal de youtube igual, yo estuve averiguando y no es que me van a hacer juicio no puede, pero si me pueden bloquear en el video por ejemplo, un video mío me lo prohibieron en Alemania en la mierda yo lo estaba mirando y no lo podía creer entonces que hace youtube? algo bueno le da la opción de eliminar el tema o sea en el video cuando esta sonando el tema, te lo sacas que lo vuelven que lo vuelven y no se olviden también que esos temas casi algunos son recontra repilateados yo los tengo y ya los tengo ahí igual escucho al palo acá lástima igual voy a dejar un video porque yo a todos le bajé ahora voy a dejar un video un video voy a dejar con los temas a ver que pasa a ver si me lo bloquean total muy nuevito fueron unas radios bueno, bueno si yo tampoco que se yo a mi me resulto medio así como chocante ah después te dice que es la vuelta de lo muestro pero eso me encanta me encanta lo que si ando aprobate un pedazo con el teléfono no, no, no tuve pero para esto me encanta me encanta, me encanta no, me suena bien José enganchale un tema ay o sea que yo hablaste muchísimo hablaste un montón si no? me pasa que es River ah, cuando pasó no te escuché no te escuché lo que estaba aquí digo a Martín le mandamos saludos a Martín Maril no, porque a veces yo tiro algunos palos abajo a Boca no, no, hablás mal de Boca mal de Boca hablaste también que se escuchaba anoche con el Tomé? muy bien muy bien se escuchaba mejor que el aire si, si imaginate que yo si, vos estabas sacando el aire del aire como es? la verdad se escucho barro estuvo buenísimo yo me reí ahora es un programa digamos para San Pedro por ejemplo yo que estoy yo no se si me interesa saber que la familia de los pornoces ahora lo que si me resulto muy cómico la mayoría de las partes donde hablaban de de situaciones con mal de las historias así que yo como le decía a Juancho estaría bueno hacer una segunda parte pero contando historias de la risa y al mayor le picó el bichito otra vez en la radio le picó el bichito no, mañana hasta mañana ya está lista la consola oye la verdad escuchame el martes vení que te pago dale si no vengo no sé bueno es complicado si no 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 ojalá ojalá yo tengo que empezar a hacer la prueba esa de esto que vamos a hablar con el mono para hacer el programa ese a ver como sale si nos da la estructura cada vez venga vamos a hablar no 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 si no 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 Gracias. ¿Qué pasa? Anotámelos. ¿Qué pasa que te ve que asustes? Sí, la suena. ¿Me hizo? Eh... Eh... Desactivar el... ¿El activismo? Y cortar mi carnet. ¿Quién es para hacer el final de la madre? ¿Puedo dejarlo? Sí. Ah. Ah. ¿Que si tenemos que retirar el agua del... ¿No se reconozco? A ver... ¿Qué pasa? ¿Cómo es la grasa? ¿Qué pasa? Mira que... ¿Veis? Es una de las leyes, ¿qué pasa? No, 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 no. No, no, no... ¿Y qué pasa? ¿No, no, no? Nada de... ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ahora sale el agua? ¿Y ahora no es el microjo? ¡Suscríbete! Muy bien, faltan 15 minutos para la hora 18, estás en Roja Directa, quédate ahí, vamos a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas. Nuestras vías de comunicación son el 437-393, sino el 1555-5587. Si no, también por Facebook, pones Roja Directa y automáticamente le das me gusta, ahí como los 431 amigos que tenemos hasta ahora, de Roja Directa, y vas a tener toda la información al instante. Ahí también tenés información de nuestro canal de YouTube, que también se llama Roja Directa San Pedro, donde vas a poder ver todos los programas de aquí, de Roja Directa. Les recuerdo que el próximo jueves, el próximo jueves, vamos a tener nuestro sorteo que tenemos generalmente por mes aquí en Roja Directa, de Lencería Luna, que si vamos a sortearnos, no sé, Boxer, Tanguita, no sé, toda la ropa interior, la mejor ropa interior, donde está en Lencería Luna 25 de mayo 780, ahí te va a atender Maristela, Pablito, le salvemos, mandamos saludos también a Meri, que seguramente nos debe estar escuchando, o viendo, en este caso, le mandamos un saludo a todos ellos, así que a llamar, a comunicarse, en la página de Facebook voy a colar una fotito de Lencería Luna, donde ustedes van a tener que darle me gusta, o compartir, y automáticamente van a estar participando de los sorteos de Lencería Luna. Vamos a hacer una cosa, porque la verdad que arranqué con el mate, así que, ¿cómo lo extrañamos a Mauricio Gómez? ¿Cómo debe estar Mauricio Gómez? Le mandamos un saludo a él, a toda su familia, amigos, a toda la gente de Río Tala también, le mandamos un saludo a Mauricio, que lo extrañamos aquí, la verdad que lo extrañamos un montón. Nosotros, de este lado, vamos a empezar a armar el mate, vamos a ir con un tema más, porque estuve hablando demasiado, y volvemos con más información aquí en Roja Directa, en el mundo del deporte. ¡Gracias! 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 antes de la 92.7 FM en la correntada que están dando vueltas por ahí atrás así le mandamos un saludo a todos ellos bueno, recordemos que en el día de mañana está jugando el clásico nada menos el clásico de Avellaneda en este caso Racing vs Independiente lo bueno, por así decirlo, por el lado de Independiente es que el regreso inminente de, nada más ni nada menos, de Germán Dennis solo se pagará el contrato el presidente Independiente, Hugo Moyano bajo las expectativas sobre la eventual llegada del delantero Germán Dennis del Atlante de Italia durante la presentación de los refuerzos del Rojo el delantero, recordemos, Leandro Fernández y el volante Emiliano Ringo nos llama la atención de que algunos medios ya den por hecho lo de Denny atento, eh, la gente Independiente si quiere venir, deberá hacerlo sin que Independiente haga ninguna erogación solo se pagará el contrato, sostuvo Moyano ayer distintas fuentes dirigenciales anunciaban que el tanque jugaría su último partido el sábado con el conjunto italiano y que arribaría a Buenos Aires este lunes y el martes de la semana venidera para reunirse con las autoridades de Independiente pero hoy el mandamás del Rojo prefirió ser cauto la máxima autoridad del conjunto de Avellaneda se refirió también a los nuevos refuerzos Fernández y Rigoni para destacar que queremos con estas contrataciones hacer un buen papel en el torneo y ser campeón y ser campeón Rigoni para mí me parece un jugador bárbaro bueno, Fernández ojo la gente Independiente que Fernández es medio áspero el pibe ha tenido algunos problemitas en Godoy Cruz además tiene una hacía una actitud media como en algún lado dijo que yo Fernández hay uno solo soy yo así que bueno vamos a ver qué pasa con este gran delantero ojo gran delantero pero tiene algunos problemas disciplinarios por así decirlo Independiente adquirió el 50% del pase de Rigoni quien firmó su contrato por 3 años y medio el viernes pasado y el 75% de la ficha de Leandro Fernández quien estará vinculado al conjunto de Avellaneda por 4 años y medio el volante cordobés utilizaría el número 24 en su camiseta en tanto que el delantero Santa Fecino usará la 11 que deja vacante el ex capitán Federico Mancuello recientemente transferido al Flamengo de Brasil Moyano se refirió también a la frustrada de venta del delantero misionero Martín Benítez al Garatasaray de Turquía y resaltó el apoyo que el ídolo del ídolo Ricardo Gocini que había cumplido hace como dos días atrás 62 años que le brindó al juvenil Benítez Benítez vos sabés todas las que te quedan todavía en una temporada más en Independiente no te va a venir mal gran jugador Martín Benítez que también a Independiente le viene barbola que se hace quedando las palabras de Gocini respaldando a la no venta de Benítez son importantes para nosotros pero sobre todo para el jugador expresó el directivo de Independiente durante la presentación realizada en la sede del sindicato de Camioneros en el barrio de Constitución Rigoni quien llega de Belgrano de Córdoba confió Independiente llega en un momento lindo de mi carrera tengo la idea de adaptarme rápidamente al club que es un club muy grande se siente pero es un lindo desafío para cualquier futbolista agregó el delantero proveniente del club de Mendoza añado Leandro queremos lograr cosas importantes en el club sé que en la previa se generaron grandes expectativas y espero poder cumplirlas estas son las palabras de los dos ya delanteros Leandro Fernández y el volante Emiliano Ringoni quiero recordar brevemente rápido brevemente lo de Germán Deniz yo pensé que esto ya estaba casi firmado pero parece que no Germán Gustavo Deniz nacido en Remedios de Escalado provincia de Buenos Aires del año 81 actualmente 34 años actualmente en el Atalanta recordemos brevemente sus pasos talleres de Remedios de Escalada obviamente Quilmen Los Andes el Cessena Arsenal Colón Independiente el Napoli el Udinese y el Atalanta Germán Deniz Germán Deniz tiene atenti independiente